Bueno, se van a realizar las 5ª Jornada de Infancia de Violencia de Sociedad que organiza el programa Pido Gancho, que depende de la Facultad de Derecho de Azul. Y, bueno, la jornada se va a realizar el 9 de octubre y el 10, lunes y martes. A partir de las 15 horas se va a realizar en el Círculo Médico de Azul, en el Auditorio del Círculo Médico. Bueno, nosotros venimos trabajando sobre diferentes problemáticas que tienen que ver con la violencia en el campo infanto-juvenil. Y las jornadas, las jornadas del lunes, digamos, las actividades del lunes están más vinculadas a lo que serían la sexualidad y violencia. Va a haber temas de abuso sexual infantil. Vamos a tener una experiencia sobre ESI y una conferencia destacada que viene una perito forense, especialista en abuso sexual infantil, que es la perito encargada del ámbito infanto-juvenil de la Suprema Corte de Justicia. Así que ella va a dar una charla sobre la importancia que tiene la prueba, la pericia, sobre el tema de abuso sexual infantil. Y eso es el día lunes. Y el día martes tenemos diferentes propuestas que tienen que ver con lo penal juvenil. Después viene una asociación civil que es Doncel, que trabaja con toda la temática de niños sin cuidados parentales. Serían aquellos niños que están institucionalizados, básicamente por problemáticas en el ámbito familiar. Y ellos trabajan todo lo que es la propuesta de autonomía joven, la preparación para el mundo del trabajo, sobre todo cuando cumplen a partir de 18 años. Y después tenemos una conferencia de Paola Gallo, que es un investigador del CONICET, que está trabajando todo lo que tiene que ver con la autoridad escolar. ¿A quiénes están destinadas estas charlas? Las jornadas son abiertas a todo público, ¿no? Y en especial a aquellos que de alguna manera están comprometidos y trabajan en el ámbito infantil juvenil, pero son abiertas para todo público, cualquier vecino, digamos cualquiera que participe en alguna institución, que esté preocupado, que esté interesado, que esté participando sobre alguna cuestión que esté vinculada a la infancia y a la violencia en nuestra comunidad y en la región. Las jornadas de alguna manera están abiertas para todos ellos. El acto de apertura se va a realizar el martes 9, ¿a qué hora? El lunes 9. El lunes 9, a partir de las 14.30 horas, tenemos el acto de apertura con las autoridades de la Facultad de Derecho y previamente hacemos la acreditación, lo que se tengan que inscribir, eso es importante, se inscriben directamente en el lugar de las jornadas y a partir de ahí, bueno, darán comienzo. ¿Todas las actividades se van a desarrollar en el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar que es el auditorio del Círculo Médico, que está ubicado en calle San Martín 691, entonces esperamos ahí.